Hay que ponerle también el apellido de la madre a Meléndez. A Meléndez. Juan Fulvio Ureña Meléndez, un especialista en temas... Bueno, vamos a hablar con él sobre el tema de Semana Saludable, pero hay un asunto que nos acaba de decir... ¿Cómo que se llama, Francis? Greenwashing. Greenwashing. Eso es blanqueo verde. Vamos a hablar sobre ese tema a propósito de la Semana Saludable con Juan Fulvio. Le dicen Fulvito también. ¿Cómo tú estás, Juan Fulvio? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte aquí con nosotros y sobre todo... Mira cómo refinó las razas Fulvio. Cacho blanco. Eso es gracia, Nina. Eso es gracia, Nina. Exacto. Adelante. Qué bueno tenerte por acá y que nos pongas en contexto de este término que no es muy conocido, tengo entendido. Tú nos vas a aclarar. ¿Qué es el Greenwashing? También a ese término se le llama ecoimpostura. Es cuando un producto le hace pensar al consumidor a través de prácticas de mercadeo un poco turbias, ¿verdad? Que es más responsable con el medio ambiente de lo que de verdad es. Entonces, eso... Interesante. A propósito de la Semana Saludable, quisimos traer este mensaje importante porque sabemos que muchas personas con conciencia ambiental nos están mirando en este programa y le están dando seguimiento a todo lo que es la Semana Saludable. Y justamente esas personas que tienen conciencia ambiental son el público meta de esta práctica de mercado engañoso. Sucede que en mercadeo hay múltiples formas de colocar los precios de un producto. Hacen diferentes estudios. El hecho de que un producto sea responsable con el medio ambiente implica que los consumidores tienen, y eso lo saben los mercadólogos, tienen una disposición a pagar más elevada. Entonces, ellos invierten en publicidad para denotar características que no son reales en el producto en términos de medio ambiente en lugar de invertir en que sus procesos sean verdaderamente responsables con el medio ambiente. Y lo que al final termina siendo es un engaño, le terminan cobrando más al consumidor por un producto que se supone que hace algo, pero que en realidad no lo hace. Un ejemplo de esto, en la práctica, en lo que consumimos, en algún producto. Por ejemplo, se utiliza mucho la terminología genérica, digamos que biodegradable. Sí. Eso es una terminología que a veces no resulta claro para el consumidor. Depende el tiempo en que eso se biodegrade, o depende cómo. Es decir, que puede ser que sea biodegradable, pero teniendo en cuenta lo que es el plástico, 500 años, este se degrada en 100. Podría ser. Exacto, podría ser. Y sigue siendo malo. Y sigue siendo… O se degrada en una cantidad de micropartículas que no son apreciables en la vista, pero que al final tienen un impacto en el ambiente, y luego se retorna hacia nosotros a través de los alimentos. Entonces, ese tipo de situaciones también ecoamigables. Son términos mercadológicos. Son términos mercadológicos. Que se le agregan a productos para entrar a mercados de ese consumo. Y la cuestión es que son productos que te lo venden más caro. No, bueno, sí. Sí, los productos que son normalmente más responsables con el medio ambiente tienen tendencia a ser un poco más costosos por varias razones. La primera, porque implica un adelanto en la tecnología, implica un tiempo de desarrollo, una inversión de dinero en el desarrollo. Eso incrementa un poco los costos. No es lo mismo utilizar una tecnología de hace 80 años que utiliza una tecnología que tiene 5 años en el mercado. Entonces, la tecnología más moderna, se entiende que para llegar a esa conclusión hubo que hacer ciertos pasos que tienen un costo. También por las regulaciones que deben y los monitoreos para evitar la práctica como la que estábamos comentando. Entonces, hay que tener certificaciones, auditorías y demás que garanticen que verdaderamente eso se cumpla. Y por último está la economía de escala. Como en la medida que la población en sentido general tenga conciencia sobre los productos verdaderamente responsables con el ambiente y consuma de manera preferente esos productos, entonces en esa medida las industrias van a producir ese tipo de elementos en una mayor escala. Lo que implica que los costos de industrialización disminuyen. Los productos, entonces, que son responsables con el medio ambiente debido a esas razones y a otras, tienen tendencia a tener un costo más elevado, pero a veces no se corresponde incluso con el que tenemos. Son mucho más elevados. ¿Y son los que menos aportan al medio ambiente? No, no, depende, porque los elementos que te mencioné son de productos que sí alcanzan una responsabilidad ambiental a través del desarrollo tecnológico, a través de las auditorías y las certificaciones externas, de agencias externas, porque a veces los productos dicen que son verdes y lo dice el mismo que lo está fabricando. Entonces, eso no tiene mucho valor. Una pregunta, Fulvio. Lo que se busca es que la sociedad se encamine a la protección del medio ambiente y sobre todo las industrias, que lo que consumimos sea favorable. Pero, ¿cómo nosotros, ciudadanos mortales, poder identificar cuándo en verdad podemos o sabemos que un producto que estamos consumiendo y que la envoltura y todo lo que tiene que ver con esa adquisición de cualquier producto, de cualquier índole, valga la redundancia, es amigable, en verdad, con el medio ambiente? Esa es una pregunta bastante interesante. Debido a esa situación de que los consumidores no tienen la visibilidad del ciclo de vida completo de los productos, es que existen regulaciones para eso. Los ministerios de medio ambiente de los diferentes países del mundo tienen organismos internos para revisar esos temas. También, eso es un caso, ojo, que le atañe a pro-consumidor, porque es un producto que no le está dando a los consumidores aquello por lo que ellos están pagando. Entonces, eso, pro-consumidor y medio ambiente deben trabajar en ese aspecto para evitar ese tipo de situaciones. Yo les recuerdo que estamos conversando con el ingeniero Juan Fulvio Ureña Meléndez, que es especialista en desarrollo medioambiental y recursos hídricos. Tú eres ingeniero civil. Sí, graduado de la UGNE. Un saludo a la UGNE, a propósito también de la Semana Saludable, y con ellos también a todos los patrocinadores del evento. Cómo no, cómo no. Muy bien, adelante, Francisco. Es interesante lo que nos trae, porque tiene que ver con el consumo, con el consumidor. La Semana Saludable tiene que ver con, no solamente con lo que consumimos como producto, como alimento, sino cómo los recibimos y qué características saludables o medioambientales nos ofrecen. Eso está perfecto. Ahora, ¿entiendes tú que República Dominicana podría desarrollar o debe, no, la pregunta es, debe desarrollar una estrategia que verdaderamente combata el Green White, o el blanqueo verde, porque estamos involucrados también con mucha publicidad verde de la explotación minera, que nos hacen creer que verdaderamente están protegiendo al medioambiente y lo que se está es degradando la tierra. Mira, ahí es diferente, porque ya el tema minería es una relación directa entre el organismo regulador, que es el gobierno, y las empresas mineras. Aquí no estamos involucrando al consumidor. Por lo tanto, el término Green Wash probablemente no le aplique tanto. Ya. ¿Dónde pudiera ser que sí ocurra? Y es también un ejemplo. A veces hay empresas que a través de terceros ocultan etapas de su proceso productivo. Es decir, una empresa te vende un carro eléctrico muy bonito, muy eco, amigable, responsable, todo lo demás que le resaltan, pero no te dice de dónde ni cómo obtienen los metales que utilizan en la batería. La batería. Eso es una especie de blanqueo verde. Y tú, conduciendo ese vehículo, lo que te está enfermando, porque la emisión es... O estás enfermando al medio ambiente. Un tercer país. Estás enfermando el país de origen. Hubo un problema con Fulvio, hubo un problema con Perú, creo que fue recientemente por el asunto de la extracción de un componente para las baterías de los vehículos eléctricos. Litio. Y en África también ocurre. Ocurrió mucho también ese tema. Entre los años 80, 90, cuando la EPA en Estados Unidos adquirió un mayor nivel de conciencia, comenzó a tener regulaciones más estrictas. ¿Qué provocó eso? Provocó una migración de muchas empresas a China. En donde las regulaciones se entendían en ese momento que todavía ni se comparan a la de Europa y a la de Estados Unidos. ¿Por qué aumentan de precios los productos que tienden a ser biodegradables o orgánicos o qué sé yo? ¿Por qué esa diferencia de precios tan marcada de uno convencional con el otro? Mira, el comercio a veces no toma los precios en función de los costos de producción. Se pueden poner los precios en función del costo de producción y sencillamente tener un margen y entregarle el producto al consumidor. Lo que normalmente sucede es que las empresas tienen múltiples estrategias para fijar un precio y una de ellas es la disposición a pagar del consumidor. También te pueden cobrar en función de lo que te están solucionando y está asociado eso a la disposición que tienen los consumidores a pagar. Los consumidores que tienen conciencia ambiental tienen una disposición a pagar elevada y las empresas lo saben. Por eso promueven ese tipo de productos y se los cobran. Y es para crear un tipo también como de segmentación. O sea, yo consumo, yo tengo cierto nivel económico, yo puedo consumir y entonces se divide de manera muy importante la salida. Interesante ese. Tengo un comentario con relación. Sí, ya. No, Francia. Kotler habla de lo que es descremado del mercado y al descremar el mercado es empezar con un nivel alto y luego masificar. Explícalo lo de descremar. Ah, bueno. Lo que planteé. Sí. Mira, es básicamente lo que Carolina establece. es que la empresa con la estrategia de colocación de precios primero llega a un mercado de mayor costo pero en esta parte es a la inversa de mayor costo y va reduciendo con la masificación. Sí. Entonces, a mayor consumo menor o la producción es más grande pero es mayor es menor el costo. Ahora, con lo tuyo era lo que decía se llama descremar descremado del mercado pero al inverso. Bien, Julio. Sucede que las personas que normalmente adquieren una conciencia ambiental elevada eso está asociado con diferentes aspectos sociales que nosotros como profesionales del área al fin tenemos que estudiarlo y es la realidad social en términos de educación que tienen las personas y en términos también de la propia economía. Una persona que solo tenga para comprar el producto más económico va a comprar el producto más económico porque necesita solucionar ciertas necesidades básicas que por lo pronto su prioridad es lo que tiene de frente es su día a día. Entonces, a ese público no está dirigido este tipo de productos. Las fabricantes entonces ya cuando eligen un público en donde ya tiene digamos esos problemas básicos resueltos y puede pensar en elementos un poco más complejos como es la necesidad del cuidado del medio ambiente porque el cuidado del medio ambiente tiene que ver con la salud colectiva. Y una vida más sana que es lo que se busca en principio. Es así mismo sucede también con los productos estos light los productos no sé qué que tienen más proteína van dirigidos a un público que tiene posibilidades de elegir y ellos lo saben y por eso le cobran más. Mira por ejemplo la leche descremada. La leche descremada lo que hacen es que le sacan la mantequilla la grasa. Entonces te venden la mantequilla y te venden la leche más cara pero le sacaron un producto que pueden vender. Mira, es una pregunta. Es por eso. Hablar de políticas para enfrentar estas prácticas engañosas. Vimos hace unos días que en Europa se están tomando medidas en contra de compañías muy famosas ahora mismo como Chain un tema medioambiental y de consumo excesivo. Con Monsanto. ¿Cómo? Con Monsanto también. Ok, sí, creo que sí. Entonces, por el tema medioambiental producción masiva materiales que causan un gran daño al medioambiente y el tema económico. ¿Sabe si se está haciendo algo en República Dominicana o si a futuro y qué opinión tienes sobre el tema por ejemplo de esta iniciativa en Europa? Europa lleva siempre la delantera en este tipo de temas de regulaciones. De hecho, el blanqueo verde es un tema que surge principalmente en Europa debido al nivel de conciencia que tienen los ciudadanos de ese país y sobre todo también por el nivel de desarrollo que tienen los habitantes de esa zona. La República Dominicana tiene un ministerio de medioambiente, viceministerio de gestión ambiental y hay una dirección de sostenibilidad. La dirección de sostenibilidad recientemente entregó el premio de producción más limpia en la cual participamos como parte del equipo de jurado y allí se evalúan iniciativas que hacen las empresas que verdaderamente se puedan comprobar y que son realmente responsables con el medioambiente. Pero todo se hace a un nivel como de promoción positiva, de manera represiva. Nosotros no tenemos todavía ejemplos muy claros de que se haya de que se esté trabajando. Curbio, ya estamos en la postrimería, pero antes de que te vaya, yo quisiera preguntarte algo en el sentido del greenwashing, como tú le dices, el lavado del producto basado en el medioambiente. ¿Hay alguna forma de determinar, de descubrir eso sin ser un técnico especialista como tú? O sea, el gran público puede hacerlo y cuáles serían esos parámetros para uno saberlo? Leyendo las etiquetas del producto. Ok. Tienen que leer lo que el Nutrition no, también que esté avalado por algún organismo por algún organismo internacional, preferiblemente europeo. Ya. Reglamento MS, E-M-A-S, Agricultura Ecológica, Etiqueta Ecológica, ese tipo de regulaciones, salvo que la impriman y se la pongan, ya, eso es otro nivel más de engaño, nos ayudan a poder comprender. Son empresas rastreras. Exacto. Delincuente. Muy bien, gracias, muchas gracias al ingeniero Juan Fulvio Orellas Meléndez por haber estado con nosotros con este interesantísimo tema. A propósito de la semana saludable, pero antes de que nos vayamos a la pausa, Fulvio, muchas gracias. Yo quiero, miren, se está filmando una película de vaquero y traje un video. ¿Cómo hace, Amado? Sí, así. ¿Y todavía hacen películas de vaquero? Sí, todavía. Tú eres el director, Amado, tú eres el director. En la tabla, José, mandé un videíto cortito de algunas escenas, bueno, de una simple escena de la película de vaquero. Adelante. ¿Quién es el director? ¿Eh? ¿Qué te digo ahora? Se está rodando aquí en Naranjo Dulce. En el chat de Amado José Rosa. En el chat de Amado el director tiene que ser Amado. No, yo no. Ah, se está rodando en Naranjo Dulce. Es que yo no sé. En el chat de Amado, muchachos, vamos a ver. Yo era guionista, yo fui guionista. Yo fui guionista, yo fui guionista. Estoy esperando. Pero, ¿ves diciéndonos quién es el director? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Semana saludable. ¡Epa! No, pero, parece su... ¡Bien! ¡Bien!